La gestora social del municipio de Arauca desde ya dio a conocer la programación que se tendrá este fin de semana con el fin de seguir recuperando el malecón ecoturístico. Esta vez se realizará un campeonato de canotaje. Para este fin de semana iniciamos la programación este sábado a partir de las 8 de la mañana con un campeonato relámpago de microfútbol en la cancha o en las canchas del malecón. Allá van a estar equipos de las diferentes entidades públicas y privadas del municipio haciendo esta labor deportiva invitando a toda la comunidad araucana a que acompañe a los amantes del microfútbol y el deporte para que estén en esta actividad a partir de las 8 de la mañana. A las 3 de la tarde iniciamos la competencia de canoas donde van a participar miembros de los grupos indígenas, también van a estar paleros, areneros, personas que elaboran en el río Arauca en una competencia a canalete que inicia desde la curva y va hasta el parque de locutores de música llanera Alma, quienes también han estado vinculados y esto es una competencia sana, bonita, del cual también está invitada toda la comunidad araucana a disfrutar de este espacio deportivo, si se puede llamar así, para que también asistan a la ribera, a la orilla del río Arauca. La programación continúa en las horas de la tarde con el concurso de canto de las mejores voces infantil y juvenil del municipio de Arauca. Y a partir de las 4 de la tarde tendremos la selección de las mejores voces de niños en el municipio de Arauca, es la voz infantil, volvamos al malecón, van a participar niños desde la edad de 5 años hasta los 12 años, categoría libre y van a tener una premiación muy especial, queremos que también la comunidad araucana vaya y asista y vea y apoye el talento de nuestros niños araucanos. Para el día domingo también iniciamos desde las 8 de la mañana con la primera válida de patinaje, volvamos al malecón, vamos a tener la presencia de las escuelas de formación de patinaje en el municipio de Arauca, haciendo una demostración y dándole a conocer a la comunidad araucana el trabajo que vienen realizando las escuelas de formación de patinaje en nuestro municipio. A las 2 de la tarde tendremos una convocatoria para que los niños vayan a divertirse con saltarines, pintucaritas, globoflexia y todas las actividades que congregan a la comunidad araucana en el parque de Barullito. Y a las 6 de la tarde tendremos el primer cine al malecón, con una película que en ese momento está en cartelera, Walt Disney y Luca, para que todos los niños asistan en familia también en el Fórum de los Libertadores a una noche de cine, volvamos al malecón. Los deportistas que deseen participar este fin de semana en los diferentes campeonatos se podrán escribir en las oficinas de deporte de la Alcaldía de Arauca. Todas las inscripciones para los deportistas que quieran participar, acá en la oficina de deportes del municipio de Arauca, en la Secretaría de Educación. Los niños que quieran participar en el concurso de canto también lo pueden hacer acá, en las oficinas de cultura del municipio de Arauca que quedan en la Secretaría de Educación. La convocatoria es abierta, todo el que quiera participar lo puede hacer, hay que hacer la inscripción previa, hasta el día viernes tenemos plazo para las inscripciones, pero la idea es que la comunidad araucana asista masivamente. Que sigan acompañando este tipo de actividades programadas por nuestro alcalde Edgar Tovaro, nuestro gobernador Facundo Castillo, para dar continuidad a esa estrategia, volvamos al malecón, que hemos venido implementando y que vamos a seguir realizando a lo largo de todo este año. También se premiarán los cinco primeros puestos de las diferentes competencias que se realizarán el fin de semana en el malecón. Si hay premiación para los cinco primeros puestos, también hay otros incentivos para otros diez participantes, y la idea es poder incentivar la práctica de este deporte en el municipio de Arauca, tenemos un río con todas las condiciones para practicar este deporte, y por eso la alcaldía de Arauca con la gobernación estamos haciendo este primer campeonato. El propósito es llevarlo a otros niveles y poder seguir premiando a las personas que participen en esta disciplina. Las personas que participarán en el campeonato de canotaje deberán tener su respectiva canoa. No, pues tener su canoa, y pues me imagino que son personas que deben tener toda la agilidad para ejercer esta labor, y los que quieran hacerlo igual lo deben hacer ante la Asociación de Locutores, ante el señor Gustavo Tres Palacios, que está liderando esta actividad, y queremos contar con el máximo número de participantes para eso. Así, tanto el gobierno municipal y departamental de Arauca, siguen en la recuperación del malecón ecoturístico del municipio capital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!